Lo anunciado, tenemos una entrevista especial, está junto a nosotros el canciller del Estado Plurinacional de Bolivia. Hablamos del canciller Diego Paria, al cual le vamos a dar la cordial bienvenida. Canciller, ¿cómo está? Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Comunidad. Pues para mí es un honor volver nuevamente a la CESUD-CV. Estas oficinas yo las había pasado muchas veces y veo que ahora nuestro salón de reuniones se ha convertido en la radio. Así que puede ser un gran gusto estar acá en casa. Para nosotros, canciller, este gusto enorme que usted haya podido asistir a nuestro medio de comunicación. Las puertas de este nuestro medio de comunicación están totalmente abiertas en el momento que usted quiera de pronto acudir a este nuestro medio. Canciller, vamos a conversar de diversos temas, pero quisiéramos iniciar con este tema. Un tema muy importante que de pronto también está generando expectativa, más que todo para la gente que vive en el área rural. Y es precisamente la conclusión que se ha llegado en la cumbre iberoamericana, donde Bolivia ha estado presente. Así es, en los días pasados el presidente Morales, con una delegación que lo hemos acompañado, ha participado de la vigésima sexta cumbre iberoamericana. Una cumbre donde participan 22 países, todos los países de América Latina, más España, Portugal y Andorra. Una reunión muy importante que nos ha permitido justamente llevar adelante, llevar la posición de Bolivia, llevar los planteamientos de Bolivia en esta importante reunión. Dentro de la principal intervención, el discurso principal desarrollado por el presidente, se ha hecho referencia al tema de la migración, el tema del cambio climático, el tema de los derechos humanos, las democracias en nuestro continente. Se ha hecho una mirada general de todos los temas que le interesan a nuestro país. Y entre ellos también Bolivia ha propuesto tres temas muy importantes, tres comunicados especiales. Un comunicado que hace referencia al Año Internacional de las Lenguas Indígenas, tomando en cuenta que el 2019 será el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. En ese marco, Bolivia ha impulsado, Bolivia ha propuesto una declaración, de manera que todos los países nos comprometamos en recuperar, en impulsar, en desarrollar las lenguas indígenas para que éstas no desaparezcan. El segundo comunicado especial impulsado por Bolivia hacía referencia al derecho al agua. Creemos que el acceso al agua de todos y todas las bolivianas y bolivianos, de todos los ciudadanos del mundo, es muy importante. Este es un recurso muy básico para todas las personas, y por lo tanto nosotros hemos venido siempre impulsando que el agua debe ser un derecho para todas las personas. Y el tercer comunicado especial que Bolivia ha propuesto a esta cumbre, estaba referido al tema del corredor ferroviario bioceánico, como un espacio, como un corredor que integra, como un corredor que une a los países de Sudamérica. En ese sentido, los tres comunicados han sido apoyados, han sido acompañados, por consenso, por los países que son parte de esta cumbre. Canciller, dentro de los temas que usted nos ha manifestado, obviamente son temas muy importantes, ¿qué pasa con el tema del analfabetismo? ¿Se ha evaluado en esta cumbre? Este tema no se ha abordado de manera directa, pero también dentro de este organismo se trabaja bastante el tema de la educación en general. Pues nosotros tenemos importantes avances en cuanto a educación se refiere, hemos desarrollado una experiencia admirable en lo que es la educación multicultural y plurilingüe, que es un modelo para varios de los países de la región. También ya en el año 2009 Bolivia se ha declarado como territorio libre de analfabetismo y creo que estos avances son reconocidos por la comunidad internacional, son reconocidos por los países y muchos de los países están pidiendo que Bolivia pueda colaborar, pueda contribuir y pueda ayudar a que también en sus países se implementen estos programas. Hay una cooperación ya muy directa, avanzada, por ejemplo, con Guatemala, que está trasladando la experiencia boliviana para implementar en su país. Canciller, dentro de otros de los puntos que se ha tocado, tengo entendido, en esta cumbre iberoamericana, ha sido el uso de la tecnología. Y uno de los temas que Bolivia cuenta es precisamente el satélite Tupac-Katari. Exacto, el satélite Tupac-Katari se puede utilizar para diferentes propósitos, entre ellos el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la información hacia la población. Pues este es un recurso importante que Bolivia dispone y si bien no ha sido un tema que lo hemos planteado en la plenaria de la cumbre misma, pues se ha informado a los países que este satélite está disponible para los servicios que ellos puedan requerir. En torno a esto, tengo entendido, Canciller, que se ha lanzado una propuesta acerca del canal satelital iberoamericano. Sí, el tema del canal satelital iberoamericano se viene construyendo ya hace varios años. Hay una propuesta, hay un proyecto para que este canal pueda impulsar temas de interés de los 22 países iberoamericanos y en ese marco se viene estructurando y esperemos que en un tiempo breve el mismo pueda ser implementado y pueda estar presente en los países que componen esta comunidad. Canciller, tomando en cuenta sus palabras dentro de lo que usted nos ha manifestado, un tema muy importante que se ha tratado ha sido el derecho de acceso al agua para todos los seres humanos. Tomando en cuenta que Bolivia ha ido trabajando, ha ido dando pasos significativos, resultados progresivos en torno a cumplir con esta meta. ¿Qué es lo que pasa en relación a los otros países? Todavía el tema del agua es un tema complejo, es un tema que no fácilmente abordan los otros países, tomando en cuenta que además hay aguas transfronterizas, hay aguas que todavía no están llegando a los sectores más necesitados. Pues el tema del agua es un recurso muy preciado en el mundo, por ello cada vez en el debate multilateral, en el debate entre los organismos internacionales, el tema del agua va ganando mucha importancia. Es por eso que la experiencia de Bolivia también es destacable, ya que el agua hemos empezado a hacer que el agua sea de acceso para todos, tanto para el tema de consumo humano, pero también para el tema productivo. En ese marco, los diferentes proyectos que se vienen desarrollando como Mi Agua, los proyectos de agua potable, fortalecen la participación activa de las comunidades y también fortalecen el desarrollo de nuestras comunidades. Por ello es que nosotros hemos impulsado en Naciones Unidas, en la OEA, en los diferentes espacios multilaterales, que el agua debe ser un derecho, debe ser un derecho para todos los ciudadanos del mundo. Canciller, otro de los temas que se ha tocado dentro de lo que es este evento ha sido precisamente, y usted lo señalaba, el tren bioceánico. ¿Este proyecto que va a unir precisamente a diversos países? El tren bioceánico tiene el propósito fundamental de unir el Atlántico con el Pacífico, y es en ese marco que tanto Perú, Brasil y Bolivia hemos venido desarrollando toda una estrategia para involucrar a muchos actores. Muchos países sudamericanos se han sumado a esta iniciativa, pero también muchos países europeos se han sumado para poder apoyar que este corredor ferroviario bioceánico sea una realidad. Hay ya muchos avances, hay acuerdos firmados entre Brasil y Bolivia, Brasil, entre Perú y Bolivia. Hay también acuerdos firmados con países como Alemania, como Suiza, que están muy interesados en que este corredor pueda implementarse, pueda desarrollarse en el menor tiempo posible. Por lo tanto, es un espacio que va a facilitar el comercio, va a facilitar la integración de los pueblos de Sudamérica y fundamentalmente va a impulsar el desarrollo de nuestros pueblos. Canciller, a ver, el departamento de Oruro se ha visto preocupado y también feliz a la vez, porque al ser un puerto seco, el departamento de Oruro, ellos pedían que el proyecto de tren bioceánico pase precisamente por este departamento. Tengo entendido que esto se ha ratificado. Todavía hay estudios que se están desarrollando, hay diferentes propuestas que se están trabajando y lo que nos interesa principalmente es unir el Atlántico con el Pacífico, de manera que el comercio boliviano fácilmente se dinamice, que el comercio boliviano fácilmente pueda llegar tanto a los países que están más en el Océano Pacífico, tanto con los países que están en el Océano Atlántico. En ese sentido, se están haciendo todos los estudios y todos los análisis correspondientes para que sea la ruta más directa, sea la ruta que facilite el comercio boliviano. Canciller, ¿cuál es el aporte y la expectativa que tienen los demás países quienes van a componer este proyecto de tren bioceánico? Justamente está en el hecho de que también va a favorecer al comercio entre estos países, me refiero a Paraguay, Uruguay, países que también están interesados en este tema, pero también los países europeos. El crecimiento económico de Bolivia hace que nuestro país tenga nuevas necesidades. El crecimiento económico de Bolivia, un promedio de 4.5, 5 por ciento, nos exige a que tengamos vías alternativas para dinamizar este comercio. En ese sentido es que se está aperturando el tema del puerto de Hilo, se está aperturando también el tema de la hidrovía Paraguay-Paraná como puntos de acceso hacia los océanos, porque obviamente por la situación que actualmente tenemos como país, la situación de enclaustramiento, nos limita a que podamos fácilmente movilizar el comercio, pero fundamentalmente hace que tanto la exportación como la importación se encarezca. Canciller, a ver, el Estado brasileño recientemente ha tenido elecciones y se ha hecho precisamente ya a la presidencia el candidato Bolsonaro. Inicialmente se habría especulado que este país no iba a participar del corredor del tren bioceánico conjuntamente con Chile o que estarían excluyendo a Bolivia. ¿Cuál es el panorama en torno a este tema? Bueno, primero debemos destacar que hay una larga historia de relacionamiento bilateral entre Brasil y Bolivia. No solamente depende de los cambios políticos, sino hay una relación construida, hay una relación estrecha entre ambos países. Hay también varios acuerdos comerciales, fundamentalmente en el tema del gas, y compartimos pues una larga frontera con este país. Bolivia y Brasil siempre estarán juntos. Por la situación geográfica. Y en ese sentido creo que tenemos la obligación, ambos países, de poder trabajar en acuerdos de manera coordinada y de manera colaborativa. Y en ese marco nosotros creemos que todo aquello que se ha avanzado sobre los diferentes proyectos se mantendrán porque Brasil es un país serio, es un país que respeta los acuerdos internacionales, los tratados, y nosotros esperamos que tengamos una relación cordial, respetuosa, y una relación que nos permita seguir avanzando en el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales. Entonces podemos dar cuenta, algunos sectores de oposición que han estado observando este tema, han manifestado que al ser contrario a las políticas del gobierno del presidente Evo Morales, ya no se podría generar mayores acuerdos, continuidad a diversos proyectos. ¿Les podemos decir que estén totalmente tranquilos, que Bolivia y Brasil aún continúan hermanados? Definitivamente. Brasil y Bolivia tenemos una relación muy fluida, un diálogo permanente, y en ese marco seguiremos trabajando. Pues la oposición siempre intentará que le vaya mal a Bolivia. La oposición siempre pretenderá hacerle daño al país, y eso no va a funcionar, porque hay un país que ha decidido hacer de Bolivia un gran país, porque hay un pueblo boliviano que está comprometido con nuestra transformación social, que está comprometido con el proceso de cambio, que está comprometido fundamentalmente con la revolución democrática y cultural que se ha impulsado en la última década. Creo que nadie está de acuerdo a que volvamos al pasado de hace 15, 20 años, nadie está de acuerdo en que Bolivia pueda retroceder y nuevamente aparezca en los últimos lugares de desarrollo humano. Hoy creo que todos los bolivianos estamos comprometidos en que el país siga creciendo, en que Bolivia siga teniendo futuro. Canciller, otro de los temas que está de pronto ahí sobre la mesa de debate es precisamente este tema que nosotros hemos agasado ya desde hace algún tiempo, y es la demanda ante el Estado chileno por nuestras aguas. Hablamos de las aguas del Silala. ¿Cómo va este proceso, Canciller? El proceso está siendo abordado en la Haya. Ustedes recordarán que Chile presentó en contra de Bolivia una demanda, una demanda justamente por los manantiales del Silala y en estas fases de presentar los informes, los argumentos correspondientes, Bolivia también ha presentado una contrademanda. Una contrademanda para que justamente Chile reconozca también que hay una canalización de las aguas del Silala. Se están haciendo todos los trabajos técnicos, todos los análisis correspondientes con la más alta profesionalidad y también se está trabajando en la parte jurídica para que nosotros podamos responder al planteamiento de Chile, pero también para que nosotros podamos defender nuestra contrademanda. Ya en estos días, en pocos días más, seguramente la Corte nos informará, nos comunicará cuáles son los próximos pasos que ahora se van a seguir y cuáles son las fechas que se tienen que seguir. Disculpe que sea, bueno, que les realice esta consulta, Canciller, pero en base a qué Bolivia está formulándose o recabando información, ¿cuál es la base que tiene Bolivia para argumentar que estas aguas corresponden precisamente a un manantial? En este tema es mucho más fácil verificar la situación de las aguas, tomando en cuenta que uno puede ir al terreno y verificar en qué situación se encuentran las aguas. Creo que está claro que las aguas nacen en Bolivia y pues se está trabajando en los estudios técnicos correspondientes qué sucede con esas aguas después de que nace. Hay una parte que está canalizada, es cierto, pero también hay otros análisis que están haciendo que posiblemente el agua se infiltre, pero posiblemente el agua tenga algún otro tratamiento. En ese sentido creo que será imprescindible nosotros contar con los estudios técnicos con empresas altamente calificadas que se están realizando, lo cual nos va a dar una claridad, lo cual nos va a dar una mayor precisión sobre qué es lo que sucede con las aguas después de que nacen. Bueno, Canciller, es un tema que de hecho está también generando ya expectativa entre la población boliviana el tema de esta demanda que tiene el Estado boliviano por las aguas del Silala. Hasta el momento, ¿cuál es, Canciller, el uso que le está dando a nuestras aguas el Estado chileno? Las aguas del Silala en este momento se utilizan principalmente para hacer actividades mineras. Empresas privadas. Empresas privadas. Ese es el uso que le está dando Chile y pues justamente también se está trabajando en diferentes propuestas, proyectos de cómo Bolivia podría también darle uso a estas aguas. Hay algunos proyectos piloto que ya se han implementado y esperemos que a futuro también podamos identificar un mayor uso, podamos identificar proyectos, programas para darle un mayor y mejor uso a estas aguas del Silala. Perfecto, Canciller, entonces ya la tenemos claros. Bolivia aún continúa con esta demanda, contrademanda ante el Estado chileno por el uso de las aguas del Silala. Canciller, tenemos entendido que usted no dispone de mucho tiempo. No sé si tiene algo más que agregar, por favor. No solamente agradecer esta entrevista y pues siempre será un privilegio, será un gusto estar acá en Radio Comunidad, estar en la casa de nuestra más importante organización campesina, indígena, que es la CSOTCB. Canciller, no quiero dejarle ir con una consulta, tal vez después usted me observe, pero ¿a usted le cambiaron su afiliación política? No, no, no. Por suerte que no. Por suerte que no. Por suerte que no. Perfecto, muchísimas gracias, Canciller, ha sido un placer y la invitación está hecha para que usted pueda seguir visitando nuestro medio de comunicación y poder conversar de temas que están preocupando a la población y principalmente aquella gente a la cual llega nuestro medio de comunicación, que es al área rural, aquella gente que vive más allá de las ciudades y que necesita conocer a sus autoridades y, por supuesto, las palabras oficiales de las mismas. No, muchísimas gracias, William. Un gran saludo a todos nuestros dirigentes, a todos nuestros centrales, subcentrales, secretarios ejecutivos, a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la CSOTCB por todo el trabajo que realizan. Sigan con el mismo esfuerzo, con el mismo trabajo. Creo que ese compromiso que tienen nuestros líderes, nuestras organizaciones, fortalece nuestro proceso de cambio, fortalece la revolución democrática y cultural y, fundamentalmente, fortalece esta transformación y el desarrollo del país. Canciller, no quiero que usted se vaya sin antes mandar un cordial saludo a todo el Estado boliviano. Nuestro medio de comunicación está afiliado a la red de radios comunitarias del Estado Plurinacional de Bolivia. A través de nuestra señal satelital, más de 30 medios de comunicación dispersos en todo el Estado boliviano. En este instante han bajado la señal, siguen con la señal abierta y, por supuesto, escuchando las palabras de esta autoridad boliviana. Un gran saludo a todas nuestras radios comunitarias, a toda la red y creo que su trabajo es tan importante para nuestras organizaciones, es tan importante para nuestro proceso y sigan con el mismo esfuerzo, sigan con nuestra lucha porque hemos sido capaces de transformar Bolivia y creo que podemos hacer que Bolivia cada vez sea más grande y tenga mayor futuro. Muchísimas gracias, Canciller.